Listo, vamos a empezar el tema de shaders, antes de empezar con el tema técnico me gustaría mostrarles un poco como el porqué este tema es tan importante y por acá tengo como un shader que es el que vamos a usar de referencia y aquí tengo una escena montada, en este caso en la escena hay más o menos se alcanza a ver, hay un shader que es el que está haciendo que todo lo que esté lejos se vea con este tono como amarillo, pero no solo se vea amarillo sino que las grietas y todos los bordes los resalta con ese tono y en la mía en que me acerco pues se empieza a cambiar el color, ahí están viendo bien la pantalla. Listo, entonces miremos que me acerco y se cambia y vuelve más lejos y se modifica, en este caso pues lo está haciendo es un shader de cámara, entonces por eso es que ocurre de esta forma y ahora miremos un poco pues como que es todo eso que uno puede hacer con los shaders, voy a cambiar el shader por este de acá y voy a hacer unas modificaciones, pues acá tengo un montón de cosas que vamos a ver más adelante, pero quiero mostrarles pues como algunas de esas cosas que uno puede hacer cuando uno puede hacer sus propios shaders, por ejemplo de hecho, déjamelo como estaba, les muestro como se ve la escena sin el shader, primero que todo y así era la escena original, esta es la escena original sin el shader y en el momento que activo el shader así es como se ve, aquí tengo un problemita de de que no se está viendo, este de acá, pero es por la distancia a la que se está renderizando por eso de este No, por casualidad hiciste ese shader por un shader, ¿lo hiciste directamente por código? No, por código, ya eso es también parte de lo que voy a hablar en ese momento y aquí está el error nosotros vamos a trabajar los shaders un poco de las dos formas, vamos a trabajar un poco los shaders por código y un poco los shaders por shader graph, pues voy a tratar de que en algunas de las clases hagamos la analogía, o sea, vemos todo por código y les muestro cómo se haría en el shader graph, sino que como el shader graph es más fácil, es mucho digamos nos requiere menos tiempo como hacerlo por código que es el que si toma tiempo y luego mostrarlo funcionando en el otro, pero pues esto, esta dinámica depende un poco de cómo nos rinda pues durante las clases, listo, aquí estaba, listo y en este caso tengo un parámetro que me permite controlar como que es, cuál es esa distancia a la cual se empieza a ver en ese shader y nuevamente pues así es como se vería sin el shader entonces miremos como algunas de las cosas que uno puede hacer con los shaders, primero si uno quisiera uno podría, por ejemplo, aumentar la saturación y el brillo, que es lo que estoy haciendo acá, o sea, ahí tengo el shader activo pero no le estoy cambiando nada, ahora voy a cambiarle la saturación, aquí los colores se ven más saturados, como hay tantos grises pues no se nota, se nota a veces en el personaje aquí de hecho se nota muy poquitico en el personaje, hay muy poquito color en la escena y puedo, por ejemplo, detectar bordes, que es lo que está pasando acá pues puedo hacer una detección de bordes, puedo hacerla más fuerte, la detección de bordes o en lugar de hacer la detección de bordes y restárselos pues para que me quede negro puedo sumárselos y entonces todos los bordes me quedan resaltados como en blanco para detectar bordes se trabaja a través de kernels y acá aparte estoy utilizando la cámara de profundidad para hacer algunas operaciones, para ahora pues digamos que no es necesario que entiendan el código, pues no hemos llegado a ese punto, solo quiero mostrarles como algunos de los potenciales de los shaders, ahora miremos que uno puede acceder a una cámara de profundidad que es esa cámara de profundidad, pues mostrémosla acá para que veamos que es esa profundidad funciona con Normal Maps también, pues eso es Normal Maps o es el modelo? esa profundidad funciona a través de una cámara especial que tiene Unity haga cuenta un Kinect que es capaz de lanzar unos rayos, ver donde choca, se devuelve y crea una imagen en escala de grises de profundidad, es lo que estamos viendo en ese momento en pantalla entonces en este caso lo que está negro es porque está muy lejos, eh perdón, lo que está negro está muy cerca y teca y lo que está blanco es porque está lejos entonces miren que ya tengo la cámara de profundidad renderizada a la vez que, eh, estoy renderizando la cámara de profundidad en donde uno normalmente renderizaría la cámara de color y de hecho ahí nos da un poco la idea de cómo podría funcionar un fog por ejemplo o algo que queremos que se difumine a lo lejos ahora invertamos la cámara de profundidad, uno menos esto entonces ya lo que está cerquita se ve blanco y lo que está lejos se ve negro ahora digámosle, ah, pero yo quiero multiplicar esto por lo que ve la cámara color entonces ya lo que está cerquita se ve clarito y lo que está lejos se ve más oscuro ahí está el original y así es como se ve ahora y sigue funcionando pues como está con la cámara de profundidad pues esta parte que se ve oscura cuando yo me acerque pues ya se va a dar más clarita podemos poner condicionales que es un poco como lo que les mostraba ayer entonces yo puedo decir, bueno, si si la cámara está cerquita déjeme la salida como estaba pero si está lejos quiero que me pinte output.rgb quiero que me pinte solo los bordes, por ejemplo y ahora controlamos acá este parámetro de este umbral que puse que lo puse acá en el shader casi que no y aquí está desde lo que está cerquita se ve normal y lo que está lejos se le ven solo los shaders es solo los bordes o no quiero ver los bordes quiero ver el inverso de los bordes ahí está entonces aquí vemos la escena original hasta acá y a partir de cierto umbral se ven los bordes o podemos hacer una transición digamos que en el modo de pausa se ve todo como en bordes en un toon shader y luego cuando empiece el juego hacemos esta transición así entonces miren que es como como una cantidad de operaciones que uno puede hacer abro comillas ilimitada que es muy interesante porque nos permiten darle un estilo único al juego digamos que una de las de las cosas interesantes de uno ser capaces de programar un shader es eso yo darle un toque único a mi proyecto voy a mostrar aquí otras pues como otro par de operaciones pero creo que ya va siendo pues como muy claro de hecho pues si este tema de bordes es interesante porque en este tema de bordes voy a apagar esta cámara segundo le pongo el shader que es ¿el shader funciona con partículas también? si, pues en el si uno puede hacer shaders de partículas o en este caso como lo estoy haciendo con la cámara pues también funcionaría y acá lo tengo en primera persona y miremos acá pues como se vería un poco aquí estoy renderizando en primera persona lo que vería el personaje en este caso pues que estoy renderizando los bordes y miremos que los bordes pues no es como dibujar cada borde porque se está calculando pues en tiempo real ahí darle va a tocar pegarse del wifi de un vecino vamos a poner esto y esto de acá y volvamos acá entonces miremos acá unos de los ejemplos voy a poner acá por ejemplo decirle lo que esté cerquita que se vea con el cambio de saturación y los bordes pero lo que esté lejos que se vea en menos uno que salve tres ya ahorita vemos todo ese tipo pues como de de esas técnicas pero ahorita pues no estoy entrando en detalles ya ah pero que pasó con el shader ahí está no está funcionando lo que está lejos ah claro quité la línea de lejos ahora sí miremos acá entonces en este caso es como una especie de oscuridad volumétrica lo que esté lejos se va a ver muy negro lo que esté cerquita sí se va a ver o lo puedo hacer al revés yo puedo decir no, no me interesa este de menos uno menos uno sino que voy a a ponerle un color amarillo y voy a resaltar los bordes inclusive más como es el caso de acá o quiero que se vea oscuro pero que se vean los bordes como este de acá miremos este lo que está lejos se ve oscuro pero igual se le están resaltando los bordes solo que se le están resaltando los bordes en un tono azul entonces todo se ve oscuro pero cuando me empiezo a acercar ya recupera el color venga muchachos el que no esté utilizando el micrófono por favor apáguelo para que... ufff porque no los escucho ¿alguien acaba de hablar? ahí hablo Santiago pero sí lo que está diciendo es verdad los que no están hablando es bueno que silencien el micrófono que en este caso serían José y Castañeda y cuando vayan a hablar pues ahí lo vuelven y lo ponen listo ahora sí vamos a entrar en detalles pues primero quería mostrarles como todo esto que se puede hacer ahora sí vamos a empezar a entrar en los detalles técnicos primero alguna aclaración importante entonces nuevamente hay dos formas grandes de trabajar los shaders en ese momento como dos vertientes grandes de trabajar los shaders en Unity uno es la forma de trabajar los shaders a través del shader graph que está disponible en el Universal Project Template y en el High Definition Render Project Pipeline por eso solo Render Pipeline y está la forma de trabajarlo con el shader lab en los en los proyectos 3D ¿cuál de esos van a utilizar? ya va a depender de la naturaleza del proyecto pues digamos que los proyectos que yo estoy haciendo que sean de pago normalmente los hago en este porque es como la versión estable si veo que de pronto necesito mucha optimización podría intentar arriesgarme a este aunque pues tendré que revisar cómo está en este momento la última vez que lo utilicé que todavía estaba en Preview de hecho tuve unos problemas de rendimiento que estuve revisando y otras personas también los presentaban en 3D está la mayoría de paquetes de la CSS Store entonces también puede ser que no pues yo necesito estos 3 paquetes para hacer este proyecto y estos paquetes no funcionan en este modo entonces bueno con base en el proyecto ya tomaron unas decisiones e igual pues como les digo la idea es que vayamos haciendo la analogía ahora empecemos como con unas definiciones básicas ah no puedo porque no veo las preguntas listo el shader es un programa con una particularidad que se ejecuta sobre la tarjeta de video y lo que nos va a permitir es traer ciertas variables propias del renderizado como lo son luces, sombras, geometrías entre otros aquí hago una aclaración lo normal es que uno programe un shader sobre la tarjeta de video pero no significa que sea imposible programar un shader sobre la CPU solo que no tiene mucho sentido pues porque al ser operaciones tan pesadas luces, sombras, geometrías lo normal es querer trabajarlo sobre la GPU existen si cuando 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 dices que se programa sobre la GPU es digamos que o sea que solamente lo va a trabajar la GPU exactamente si en este caso hay una división de trabajos pues digamos muy básica cuando nosotros vemos acá esos baches por ejemplo acá baches 29 ahí se ha ido un trabajo que está haciendo la CPU no todo el trabajo es la GPU en qué medida la CPU es la que le dice la GPU venga necesito que renderice estos objetos eso si lo hace la CPU pero la GPU es la que se encarga de renderizarlos y con los shaders pasa algo parecido pues con estos shaders y es que la CPU es la que se encarga de decirle yo necesito que renderice este shader con estos parámetros pero la GPU es la que se encarga de renderizar el shader digamos que el trabajo de la CPU es mínimo es más como de pasar información ahora los dos tipos de shaders que existen son los shaders de vértices y los shaders de pixeles unos se llaman vertex shader y los otros se llaman fragment shader obviamente podemos combinar ambos ese que están viendo acá por ejemplo este cubito que se está moviendo es un cubo con un vertex shader y los el shader que les estaba mostrando sobre la cámara es un fragment shader que estaba tomando los pixeles de la cámara y modificándolos a me acuerdo de otra modificación que es interesante podemos poner por ejemplo un desenfoque quiero que lo que esté lejos tenga un desenfoque también lo podemos hacer a través de los de los shaders y no sé si lo notan ahí a esta parte de acá está difuminada la voy a poner muy exagerada para que lo notemos aquí inclusive hay unas partes donde se empiezan a ver un poco de doble ahí se lo puse a todo y aquí lo pongo solo adelante del mago lo voy a poner inclusive más exagerado y ahí está todo lo de acá está completamente difuminado de hecho se alcanza a ver doble en estas partes de acá y de acá para acá no está difuminado pero todas esas operaciones están ocurriendo realmente sobre los pixeles y no sobre la geometría del objeto entonces todos estos entran en la categoría de los fragment shader y hay algo que se llaman los surface shader no es propiamente un tipo de shader sino que es la forma en que está creado el shader lab de unity no el shader graf el shader lab de unity en el que ya conecta los elementos del motor gráfico con un lenguaje de programación que puede ser cg o puede ser hlcl los primeros ejemplos que vamos a ver en el curso están hechos en cg si nos da tiempo alcanzamos a ver uno más adelante en hlcl que es el de un efecto propio de post processing pero se van a dar cuenta que cg y hlcl son super parecidos si preguntas pero entonces o sea los shaders son una especie de post efecto o los algunos por ejemplo este que estás viendo acá este es un efecto de post procesamiento que está hecho con un fragment shader los vertex shader no contarían como post procesamiento porque se está modificando ahí en el mismo tiempo a la vez de hecho o sea les muestro un ejemplo de de post procesamiento acá no sé si alcanzan a ver la chaqueta pero la chaqueta se está moviendo en este caso este no contaría como post procesamiento porque se está haciendo al mismo tiempo que se está haciendo el render y en este caso este no es un fragment shader sino que es un vertex shader que está moviendo los vértices de la chaqueta como para simular que hay viento por así decir ese mismo shader lo usan en el nuevo core of duty cuando se van a tirar del avión literal yo lo oí y dije ese es un shader porque se nota mucho como la deformación de los vértices de los vértices y eso es súper sencillo de hacer pues acá puedo ponerle que lo haga sobre la cara si quiero entonces ya ahí tiene la cara va a quedar dudado ahí está ahí le está temblando la cara y puedo inclusive moverle acá la amplitud si pues digamos que uno puede modificar básicamente lo que uno quiera aquí y pero no estábamos por acá estábamos en introducción listo ahora no sé Santiago si me hice entender con la parte de que no necesariamente es posprocesamiento porque ya depende del uso del shader si 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 te entendí la cosa la cosa es que a mí me tiene o sea porque estoy haciendo estoy haciendo un juego donde básicamente trabajo tanto partículas como shaders pero digamos que tengo un post de beck en la cámara ajá entonces o sea digamos que tengo duda porque de pronto le pesa mucho al al teléfono o sea estoy pensando a ver si se lo coloco como un shader pero pero por eso usted tenía la duda o si lo coloco como cero o como posee pues el post procese in the unit internamente lo que hace es administrar una serie de shaders que uno puede conectar digamos el shader de bloom y lo conecto con el shader de difuminado con el shader de desenfoque lo que sea cierto en general cuando vayan a trabajar para mobile no recomiendo que usen el post procese o sea si quieren lo hacen y lo prueban pero se van a dar cuenta que que el post procese en mobile fácilmente les puede tumbar más de 10 frames por segundo fácilmente porque la forma en que está hecho el post procese es que cada efecto que ustedes les ponen implica una operación adicional es decir el primero hace digamos que tengan el de focus el que permite desenfocar los objetos que están lejos digamos que hace ese y luego le van a poner otro que les va a permitir hacer un bloom listo hizo ejecutó todas las operaciones de uno y cuando terminó empieza a ejecutar todas las operaciones del otro ¿cuántos trabajos quedan de seguimiento? no sé Daniel porque depende de cómo nos rinda o sea si veo que nos está rindiendo bastante lo que hago es que empiezo a poner más tareas y logramos abarcar más temas si veo que no nos está rendiendo pues finalmente reduciré la cantidad de temas y a la vez pues de trabajos la razón de esto es por lo que nos han pedido pues desde la dirección de facultad que manejemos que controlemos pues digamos la cantidad de trabajo autónomo que les estamos asignando porque al parecer pues en ese tiempo autónomo se han asignado muchos trabajos entonces dependerá realmente de ese ritmo que podamos manejar la voy a mandar por Teams junto con la tarea que deben entregar antes de las 10 de la mañana y ya el sistema pues digamos que se cierre y no les permite subir más tareas básicamente ya si ahí pues como un caso particular como como el de IDAR ya lo hablaré con él ahorita en el caso del que está sin internet en este momento de cómo sería esa parte como para revisar que si se entregó antes de las 10 de la mañana bueno sigamos entonces perdí el hilo de dónde iba así en general no utiliza en el post procesamiento con mobile porque cada uno es una operación diferente el bloom sigue siendo pesado pero no tanto porque solo es una operación el problema es a medida que uno ponga más efectos cada efecto se ejecuta después del otro mientras que cuando no es un shader propio uno puede combinarlos todos en pues entre comillas uno puede combinarlos todos en una sola operación matemática sin embargo en general el utilizar post procesiones mobile es muy pesado o sea inclusive un solo bloom es muy pesado yo lo que he hecho cuando he trabajado para mobile es o crear shaders propios o comprar shaders que son optimizados para mobile que hay shaders que son optimizados para mobile hay un bloom optimizado para mobile que funciona muy bien y lo he utilizado en proyectos me ha funcionado bien y me parece pues que es lo mejor si uno lo revisa si de hecho o la arte piensa en que el bloom es muy parecido al difuminado es lo que si como difuminando en blanco pero realmente el bloom es un poco más complejo porque el bloom necesita varias pasadas entonces vos necesitás hacer un grab pass para tomar lo que ya iba y operar sobre eso nuevamente pendiente de como nos rinda puede que inclusive alcancemos a ver como funciona como está hecho el bloom ahora pero pero Santiago si tienes un proyecto mobile pues procese impruebe pero posiblemente no sea lo correcto lo mejor sería que usted haga su propio shader de cámara ahora empecemos ahora si a ver la parte técnica existen varios tipos de datos que vamos a trabajar que de pronto nunca habían trabajado float todos los conocían que es un float si el float es un tipo de dato que me permite almacenar flotantes decimales con la particularidad de que el punto decimal puede variar de posición a diferencia del fixed entonces yo sé que está molestando pues obviamente saben que es un float pero la diferencia entre un fix y un float es que el fix digamos siempre dice ah voy a ocupar 12 bits de memoria de esos puedo gastarme supongamos 4 bits en poner el número entero y 8 bits en poner el número decimal el fix entonces es menos flexible porque siempre pone el punto en la misma parte como resultado siempre que trabajemos con fix vamos a perder decimales a menos de que sea pues un número con un número entero o con poquitos decimales mientras que el float como permite mover ese punto él puede decir ve yo soy 0 punto algo puedo manejar muchos decimales porque no necesito información de enteros o al revés tengo un número entero muy grande me muevo el punto para ocupar para ser capaz de gastar más espacio de memoria en el número entero y menos en los decimales es por eso que en algunos juegos cuando uno se aleja mucho del centro del mapa empiezan a haber problemas con la posición es posible que sea porque ya las los flotantes no caben no es capaz de almacenar esas posiciones tan grandes normalmente digamos no tenemos que preocuparnos por el manejo por los límites de la memoria porque internamente el computador ya se encarga de asignar más cuando es necesario depende obviamente del lenguaje de programación no sé estoy hablando de lenguajes no controlados no recuerdo la definición exacta pero puede ser una de las razones del problema ahora en el flotante es digamos la que nos va a ocupar más espacio 32 de hecho por eso en el código de ahorita vieron que yo utilizaba la half porque ese shader que estoy haciendo pues estoy tratando de optimizarlo para mobile entonces float nos permite una mayor precisión y es lo que vamos a usar normalmente para posiciones porque queremos manejar una precisión muy alta y para acceder a las coordenadas de las texturas mientras que el half pues no tiene tanta precisión para una posición o para una coordenada pero tiene la ventaja de que ocupa la mitad de espacio y la mitad de espacio en un shader donde tenemos un montón de texturas un montón de píxeles pues tiene mucho sentido el fixed nuevamente trabaja con decimales fijos ocupa menos espacio de memoria pero va a ser cierta pues se van a perder cierta cantidad de datos puede que no se note puede que si se note ya dependerá como del caso normalmente uno diría bueno no es significativo lo que se va a notar sobre todo que fixed si utilizas para mobile y en una pantalla tan pequeñita pues uno no va a notar un cambio de color de un digamos de rojo 120 a 121 pues uno no lo va a alcanzar a notar el entero bueno para números enteros sin embargo ocupa el mismo tamaño que el float solo que ya sabemos que todos los números que van a estar ahí son enteros el booleano que es falso verdadero y el sampler que nos va a permitir trabajar con texturas yo tenía una duda porque o sea para por ejemplo para trabajar digamos que pues usamos digamos una especie como de verdadero o falso pero no utilizar el boot para evitar cierta cantidad de peso se puede utilizar un byte por ejemplo si pero el byte ocupa lo mismo no hay valores menores no a pesar de que el computador está hecho por bits que sería un octavo y un bull no no hay valores menores lo que se utiliza a veces es utilizar un entero y trabajar con su binario que eso ya son pues como unas optimizaciones que se hacen que uno puede tomar un entero convertirlo en binario y con ese binario ya tiene ocho booleanos a la vez por así decirlo que los puede combinar de forma más óptima hay un no sé si llamarlo patrón de diseño no recorre el nombre exacto que se trabaja así depende pues el número entero es de 32 pero un bull y un byte si son lo mismo porque el byte también es de 8 ahora ya aquí tenemos los tipos de datos pero hay una particularidad y es que no vamos a tener solo float sino que podemos tener float float2 float3 y float4 lo que vamos a pensarlo es que es una forma implícita de trabajar matrices entonces cuando tenemos un float es una es un solo float ¿cierto? pero cuando tenemos un float2 es una matriz de 2 por 2 perdón de sí es una matriz perdón no de 2 por 2 de n por n y un float3 es una matriz de n por n pero con varias capas y lo mismo con el float4 entonces podemos pensar en el float2 como si ya fuera no un valor sino una una imagen una matriz y en el float3 tenemos esa misma matriz pero repetida 3 veces y en el float4 esa misma matriz repetida 4 veces ¿probe? sí cuando se dice matriz es que no sé cuando digamos en float2 pues me imagino una matriz pues nada es por 2 o pues lo que sea lo que ponga ahí es de lo que sea sí sí bueno y lo que no pongan es parámetros y en la 3x3 es correcto imaginarse como literalmente el Q de la matriz sí es como piénselo como las dimensiones una matriz por eso y en la cuarta ¿qué hago? no es porque en la cuarta como se trabaja el alfa entonces digamos ah es para colores entonces mira entonces mira que aquí tenemos este cubo pero ya entonces en la cuarta me dices qué tan transparente o qué tan poco transparente se ve este cubo de acá y ahí sí ya es más fácil de visualizar esto es así rgba exactamente listo ahora vamos a entender cómo en qué caso lo usamos pues float para datos individuales float 2 para coordenadas de texturas por ejemplo yo tengo una textura y yo quiero acceder a la posición 5,10 por poner cualquier ejemplo entonces aquí pondrían 5 y un 10 y me va a permitir acceder a esa coordenada esa textura mientras que con un float 3 ya puedo acceder a posiciones y con un float 4 puedo crear colores aquí por ejemplo estoy creando un rojo puro 100% rojo 0% azul 0% perdón 0% verde 0% azul y con 100% de opacidad y ahora mire veremos cómo se ve el código ya entendiendo los tipos de datos no me permite antes de que sigas te pregunto una cosa hay forma de un acceder a un digamos que una especie como de zona de una textura o sea digamos que por ejemplo un cuadrado de una zona pues digamos que yo tengo una textura y quiero acceder nada más como a un grupo de píxeles sí, sí de hecho ese es el concepto de máscara miralo acá en vez de rgb se puede usar el float float 4 para hsba por ejemplo sí pues uno puede utilizar de hecho peleas trabajar siempre los colores pero sería muy raro trabajar el hsb con alfa normalmente uno empezando porque el hsb es un espacio de color que uno utiliza de forma temporal y luego lo va a convertir a rgb ya voy a responder a esa pregunta mira aquí santiago que aquí estoy accediendo toda la textura esta es toda la textura está completa es un atlas pero yo no estoy accediendo a toda la textura estoy accediendo a una zona específica a la textura a cuál zona a dónde está la chaqueta eso responde a su pregunta santiago ahora cuando uno ve esta visualización por ejemplo en hsb eso es algo temporal uno ve esto en hsb pero realmente lo que está haciendo por dentro es convertirlo a rgb entonces pasa lo mismo uno trabaja en hsb sí pero luego lo tiene que convertir a rgb y lo normal es que en el momento en que lo convierte a rgb es que empieza a trabajar el alfa es más no estoy seguro si el espacio de color hsb si haya considerado per se el alfa y lo normal es posible que no pues puede que uno lo tenga que traer en hsb lo convierte a rgb y ahí si le ponga el alfa es que tengo que crear un shader para un juego que estamos haciendo varios compañeros en el que por ejemplo el valor de saturaciones es digamos que la vida cierto entre más baja esté más bajo el nivel de saturación entonces por eso creí que sería más fácil manejarlo con hsb que con rgb sí no claro trabajas con hsb le bajas la saturación lo convertís a rgb y lo muestra en rgb es que empezando porque si uno lo mostrara en hsb se vería súper raro pues mostremos acá miren que yo aquí el resultado yo estoy trabajando en hsb pero estoy convirtiendo a rgb y de hecho voy a quitar esta parte no lo voy a no lo voy a convertir voy a decir que la salida es el hsb así es como se ve entonces claro el hsb lo puede trabajar uno pero pues en algún momento tengo que que volver a operarlo si no pues estoy mostrando algo súper raro listo ahora sí parte técnica sigamos vamos a adhirir el shader lab de la siguiente forma vamos a tener un campo para propiedades un campo para el core del proceso como el núcleo del proceso y una parte que llamé respaldo ese respaldo como funciona aquí hay un shader escrito unas operaciones que él va a hacer si él no es capaz de hacer este shader lo que va a hacer es que se va a venir a intentar hacer un segundo subshader si existe como lo crearía ah si ese fue un ejercicio de clase aplicar esta si este ejercicio fue muy interesante muy poquitos lograron terminarlo en el tiempo que era pero deben admitir que fue un ejercicio muy chévere ahora aquí lo que lo que vamos a hacer es en este campo es las operaciones y lo definimos a través de un subshader yo acá puedo definir otro subshader como funcionaría no es que vaya a ejecutar un shader y luego el otro él dice mi tarjeta de video es capaz de ejecutar esto si lo hago no paso al segundo subshader no es capaz paso al fallback el fallback es como el default en el case o el else en el if y es que pasa si no fue capaz de hacer estos en este caso podemos ir a la fija utilizando el diffuse el diffuse es un shader nativo que está digamos disponible en todas las gpus y podemos garantizar que si no fue capaz de hacer esto pues al menos haga este de acá en que casos una gpu no sería capaz de hacer un shader supongamos que estamos haciendo un shader que utilizamos algo que se llama stencil stencil es algo que nos permite hacer como máscaras pero en 3d en donde yo puedo ocultar un objeto o mostrarlo en una zona específica pero hay celulares varios celulares que no son compatibles con stencil yo aquí tengo mi shader con stencil llega la gpu de ese celular dice bueno yo en definitiva no soy capaz de hacer esto voy a pasar al segundo subshader a ver que es lo otro que si puedo hacer me hice entender con como funciona esa parte de los subshader y el fallback pero eso se usa más como para ¿qué es lo que es el fallback? ¿el secundario? sí pero castaña interrumpiste eso se usa más para optimizaciones precisas o como no es más es más un respaldo un respaldo de cuando o cuando yo estoy haciendo algo muy multiplataforma supongamos que yo estoy lanzando para playstation y para mobile y no quiero hacer dos shaders diferentes entonces lo que voy a hacer es que para para playstation pues él va a correr un shader en donde hay unas operaciones que yo sé que el playstation es capaz de correr pero yo sé que algunos celulares no pueden correr entonces tengo el respaldo de tener un segundo shader para esos celulares que van a ser capas de correr estas operaciones de acá normalmente son muy poquitos casos en los que no hay compatibilidad o sea estoy poniendo acá de hecho un caso muy específico y es que no todos los celulares soportan stencil no todos los celulares soportan renderizado a profundidad pues de la imagen de profundidad que les mostré ahorita entonces ya uno en esos casos como no yo quiero que este mismo shader me funcione para todas partes pues le pongo el respaldo de poner un segundo subshader para los dispositivos que no puedan correr este primero listo ya entiendo ya si fuera un tema de optimización no porque entonces siempre va a tratar de correr el más pesado primero y puede que la jefe y puede que la jefe del celular diga si yo soy capaz de correrlo a un frame por segundo él no se va a dar cuenta de eso realmente si queremos optimizar sería acá mismo ahora en las propiedades es el campo en donde nos va a permitir conectar con el inspector de unity acá por ejemplo les estoy diciendo créeme una propiedad que va a ser un color y como resultado en el inspector de unity cuando creemos nuestro shader nos aparece un color el mismo nombre que le hayamos puesto en este caso color ambiente es el que nos aparece en el inspector el tipo de dato color y ese es el valor inicial que en este caso iniciaba con un blanco con 0% de transparencia pues o 100% de opacidad el siguiente campo ya es el donde está el procesamiento como tal para crear nuestro propio shader venimos acá clic derecho create shader y le vamos a dar en ah ya hay un rey sin shader no lo había visto y le vamos a dar en standard surface shader y vamos a ver que ya tiene pues como como estas operaciones que les decía tiene ¿qué hace fue shader only o cual? no standard shader create shader y este era standard surface shader ¿profe ya Unity maneja retracing? Unity desde hace ratos pero eso es lo que yo lo traje en el modo HD pero no desde hace mucho lo tiene ahora miremos que acá lo mismo maneja unas propiedades y tiene su subshader donde están las operaciones ya ahorita pues entramos en más detalles de esto pero así es como lo crearían ahora sigamos analizando esta parte de las propiedades como les dije aquí va el nombre que va a aparecer en el inspector y el tipo entonces nombre la variable nombre en el inspector el tipo y el valor por defecto este nombre de la variable en este caso por ejemplo color 1 vamos a manejar cierta notación que es normal en CG y en HLSL y es que los atributos globales eso fue realmente los atributos o las variables globales podemos llamarlo así empiezan con guión bajo mientras que las variables locales no empiezan con guión bajo las variables globales van a empezar con mayúscula inicial después del guión bajo las variables locales no eso es de parte del estándar pues de de CG obviamente existe más de un estándar no recuerdo cómo se llama el estándar yo me acuerdo que el de Python se llama pep 8 no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el de C Sharp en ese momento pep 8 no creo ahora sigamos por acá y tenemos varias propiedades tenemos una que se llama una que es tipo rango una que es tipo color una que es tipo de flow director 2D es la que nos va a permitir crear una ventana para arrastrar texturas rango nos va a permitir crear un slider funciona muy parecido al float pero pues sería con un slider y luego la parte de procesamiento que es esta parte que estaba acá en la mitad cómo funcionaría primero declaramos el subshader luego vamos a crear un pragma en el pragma lo que vamos a decirle es dónde están cómo se llaman los métodos que vamos a usar desde aquí le estoy diciendo surface surf entonces aquí también le tengo que poner surf si yo digo surface geo pues aquí pondré geo es decir aquí voy a poner el nombre del método en donde se van a hacer las operaciones matemáticas cualquiera sea el nombre que le ponen acá va a ser el nombre que le ponen acá pues o viceversa de lo mismo y luego se pone cuál es el modelo de luz en este caso no estamos haciendo nuestro propio modelo de luz así que le pondremos standard full forward shadows que es el modelo de luz de unity aquí si utilizamos este modelo de luz que es el estándar full forward shadows debemos ponerle acá en este entrada salida en este segundo parámetro surface output estándar si cambiamos el modelo de luz también va a cambiar lo que vamos a poner acá cuando veamos modelos de luz pues vamos a ver eso con más detalle ahora creamos una estructura que nos va a permitir manejar todos los datos de entrada salida del modelo hacia el shader todo lo que necesitamos estar leyendo y recibiendo del input lo vamos a poner perdón del modelo lo vamos a poner acá y ese es uno de los parámetros que vamos a recibir en la función surf entonces ya sabemos que todos los datos que se lean de entrada van a estar aquí y los conectamos atrás de este parámetro que llamamos in y el modelo de luz lo leemos atrás de este parámetro que se llama o y ahí mismo que es un parámetro de entrada y salida es donde vamos a almacenar el resultado específicamente para guardar el resultado lo vamos a hacer en o.albedo nos va a permitir guardar el resultado de la operación en los canales RGB pero no solo existe o.albedo sino que existe o.metallic o.emission o.alpha vamos a guardar el resultado de las operaciones en el mapa correspondiente hay o.normal map hay o.normal si exactamente por ahorita pues digamos de hecho les paso este shader base que es muy limpio para que no nos enredemos pues como con todo lo que trae el shader por defecto que si lo miran miren que este es un shader que acaba de crear nuevo y miren que ya tienen muchas cosas entonces les voy a pasar un shader base para que lo manejemos pues digamos todo más simplificado ahora bueno como les decía acá el o. tiene varios elementos desde que utilicemos este surface o.standard vamos a tener o.albedo o.normal o.emission o.metallic es muy en desoclusión y alfa antes de seguir algo que no quiero que se me olvide los tipos de datos son importantes dependiendo de la plataforma la cual vamos a lanzar muchos desarrolladores trabajaban en half para que no fuera muy pesado el shader así fuera para pc sin embargo todas las tarjetas de video modernas y modernas es desde hace raticos ya o sea fácilmente desde desde antes de la 9 desde antes de la 9 de la generación de nvidia no sé exactamente que tanto antes todos los los half se empezaron a trabajar como float es decir ya las tarjetas de video son tan potentes que ellos dicen no ya no vamos a trabajar con half sino que todo lo que vamos a hacer como half automáticamente lo vamos a convertir como un float desde ahí la recomendación para los desarrolladores es si van a trabajar para pc no trabajen en half porque obligan a la gpu a estar haciendo conversiones de half a float entonces más bien de una vez trabajé todo en float y pasó lo mismo con los celulares los gpu modernas de celulares todos lo están convirtiendo de fixed a half entonces lo ideal es ya que para celulares pues más bien trabajemos directamente en half a menos de que específicamente ustedes van a apuntar a celulares gama baja profe no se puede forzar que no se haga esa conversión no sabría como yo creo que de pronto no porque es una operación muy interna de la gpu pero no sabría pues si existe una forma ahora y vamos por acá entonces les voy a mostrar un ejemplo con este shader base aquí está entonces voy a ponerle ya una nueva propiedad cuando tengan un shader pueden darle clic derecho create material y ya les crea un material con ese shader que hicieron y se lo voy a poner al personaje que es este de acá entonces acabo de crear un shader que me permite elegir un color y multiplicarlo lo puedo multiplicar por uno lo puedo multiplicar por dos entonces va a ver el mismo color más oscuro más brillante miremos cómo se ha hecho ese shader de acá entonces tengo dos propiedades un color una propiedad tipo color y una propiedad tipo slider ese slider va de 0 a 2 y tiene un valor inicial de 1 un valor por defecto esta variable se llama factor vengo acá declaro el surface en el pragma aquí está este es este mismo este es el modelo de luz por lo tanto este es el parámetro y acá ya tengo entonces mi color ambiente pero ese color ambiente que estoy guardando en una variable c lo estoy multiplicando por ese factor cuando el factor valga 0 que va a pasar que esto de acá me va a dar 0 y cuando el factor valga 2 que va a pasar que esto de acá me va a dar el doble de lo que tenía ahorita entonces por eso es que este slider está funcionando de esta forma supongamos que van a trabajar un juego en el que no necesitan textura que todos con colores base puestos en encima del material en ese caso tiene mucho sentido no hacer su propio shader que solo modifique el color y va a ser un shader mucho más óptimo que los shaders nativos de Unity por ejemplo hasta aquí va claro lo que acabo de hacer pues cree otro atributo y lo estoy multiplicando por el color claro dudas claro listo acá hay varias varias cositas que se empiezan a ser medio complejas las vamos a ir avanzando poco a poco pero una de ellas es porque acá dice c.rgb de la forma en que se hacen los casting es un poco diferente veamos acá es un poco intimidante pero es porque hay muchas variables nuevas pero y las conversiones son un poco raras pero ya vamos a ver que es interesante entonces yo voy a crear un ejemplo una variable de ejemplo que es un float2 yo como podría convertir este c que es un float4 en un float2 miremos acá .rg ya ahí lo convertí entonces ya convertí de float4 a float2 diciéndole del c solo quiero que me tome el rojo y el verde o no de c solo quiero que me tome el rojo y el azul o quiero que me tome el verde y el azul o quiero que me tome el azul y el alfa entonces miren que es muy interesante porque yo puedo convertir un float4 en un float2 simplemente diciéndole cuáles componentes va a tomar o eso es un ejemplo pues yo puedo decirle rgba aunque sería redundante porque podría pasarle ya el c entero si miramos la diapositiva el albedo se trabaja con un 3 pues dependiendo de la precisión con un fix3 alf3 o float3 entonces como se traja con un 3 yo tengo que convertir este c que era un float4 tenía que convertirlo a un float3 para poder guardarlo acá como lo convertir en float3 solo tomando el rgb dudas hasta ahí no listo ahora voy a hacer una operación que es ese n d c lo de bajito del n d c aquí termina aquí empezó el programa en cg aquí termina el programa en cg podemos iniciar hlsl y terminar hlsl comprendo cg es el lenguaje que desarrolló nvidia para trabajar con tarjetas de video hlsl es el que desarrolló microsoft y es compatible con ambos y la mayoría de dispositivos son compatibles con ambos no es lo mismo es como uno trajer en c++ o en c sharp al final es invisible para el computador no puede tener una tarjeta que no sea nvidia igual va a funcionar cuando se entran en un visual studio pueden venir a herramientas extensiones y actualizaciones en línea escriben shader y luego escribir shader pueden instalar por ejemplo yo tengo instalados el de hlsl por ejemplo o pueden instalar este shader unity support este yo también lo he utilizado pues de hecho ahorita voy a ver lo instalado también para poder que el asunto complete o trabajan en visual studio code que también tiene una extensión para shaders de hecho yo todo el semestre pasado trabajé fue con con visual studio code y me gustó bastante vamos a ver si este semestre vuelvo y lo retomo si sigo con este la verdad que como ya tenía instalada este pues no no me preocupe ahora acá ya tengo voy a hacer una operación primero hago una aclaración y es todos los valores están normalizados de 0 a 1 es decir la cantidad rojo va de 0 a 1 la cantidad de verde va de 0 a 1 y la cantidad de azul va de 0 a 1 entonces voy voy a decirle acá voy a tomar una voy a crear una variable perdón float 3 que la voy a llamar salida y va a ser un nuevo float 3 hagan de cuenta que están creando un vector 3 en unity que uno le dice vector 3 x igual a new vector 3 solo que aquí el operador new nova y voy a tener aquí el c.b c.g c.e r que notan de diferente que hice en esta salida no notan nada raro que invertir los colores exactamente normalmente es rgb aquí puse el azul luego el verde y luego el rojo entonces acá está y aunque lo ponga rojo se va a poner azul miren que yo el color que elija se elige el color que esté al revés el que esté en el otro extremo del círculo porque estoy invirtiendo los colores acá está listo o yo podría decirle por ejemplo no salida va a ser c.r pero no se mire totalmente profe porque g sigue siendo g no? si g sigue siendo g si solo está invirtiendo estos dos entonces esto se podría usar como por ejemplo para que un equipo tenga un color y el otro tenga exactamente el contrario por ejemplo si y acá por ejemplo solo voy a invertir el rojo entonces el canal rojo que yo pues lo que sea que pongan rojo acá pues de hecho se va a verlo puesto aquí estoy poniendo este y se va a poner acá lo pongo acá y se me va a poner es a este ladito del rojo y cualquier tipo de operación pues que se quieran imaginar pues es posible hacerla vamos acá otro ejemplo para no crear otro material aquí vengo y selecciono el otro de acá que se va a llamar ejemplo donde está la ruta miremos acá cuando uno crea el shader digamos custom y aquí estás como la ruta del shader les recomiendo que siempre la llamen en una carpeta grande otra carpeta pequeñita dependiendo del tipo de shader y luego ahí sí el nombre del shader varios desarrolladores utilizan esta que se llama custom o sea custom para crear como los shaders propios y ya en este caso pues estos son los de referencia voy a abrir otro que es este de acá este se llama base 0 de ese ejemplo y ya les voy a mostrar ah bueno ya entendí este para no modificar el otro y si me olvido bueno y ahora yo podría serializar otro color digamos voy a llamarlo color 2 color 2 algo muy importante cualquier variable que declaremos como propiedad tiene que estar aquí mismo en la declaración de variables miren aquí está este aquí está este aquí está este aquí está este es un poco extraño pero sí hay que declararlo dos veces se declara en propiedad y se declara luego aquí en la zona donde yo puse pues como declaración de variables ahí otra vez están José y Cazañadas sin silenciar el micrófono ups yo siempre uso list y ahora aquí puedo hacer algo con color 2 por ejemplo voy a sumar los dos colores esto pues se va a ver supremamente saturado aquí entonces tengo un color rojo y lo voy a sumar con un color azul lo voy a multiplicar por punto 5 entonces miremos acá estoy operando color rojo con azul que me va a dar morado o no voy a operar amarillo con azul que me va a dar verde solo que lo ideal es trabajarlo no una suma sino un promedio que se de hecho es pues como uno de los ejercicios que deben hacer ustedes ahí ya está como lo básico nos vamos a ir adentrando más poco a poco pues ahorita la idea no es como saturarnos mucho entonces van a hacer unos ejercicios que están acá que es un shader que reciba dos colores muy parecido a lo que acabo de hacer pero que la salida sea el promedio de los dos colores a cinco puntos modificarlo de modo que uno pueda hacer un slider que le permita cambiar entre los dos colores y luego un último shader que reciba otro color pero que sea agregado a la emisión esos son los tres shaders de hoy ya les van a llegar atrás de teams y la tarea ya saben que tienen hasta las 10 de la mañana para subirla o sea es hasta las 10 exactamente es súper cortico y les voy a agregar un archivo adjunto y les voy a mandar el shader base de modo que partan desde este base para hacer los otros shaders no no empiecen pues como desde cero no agregamos el nuevo entonces eso no porque ya tiene muchas cosas y es mucho más difícil de leer listo de que forma van a entregar la tarea pues de hecho voy a hacer la aclaración acá se sube a teams un gif por cada punto y el código ahí ya está ahí ya está todos los alumnos y ahora sí ah bueno pero antes entonces será que eso se pierde esperemos que no agreguemos alguien más falta acá que hable el que falte sí no listo entonces solo carlos puntos rojas b este es cierto listo que extraño pues yo no los agregue uno a uno sino que yo hice un código para que me los agregara todos no sé que habrá pasado ahí con el código algún errorcito o sea que la inverse kinematics de hecho solo la han entregado creo que es para hoy recuerden lo que no sé es si si me lo agrega automáticamente hasta que hora se puede montar la inverse kinematics hasta las 10 de la noche me lo y yo no sé si me quedó carlos acá o no no me dice que ha salido un error yo ahorita resuelvo esta parte voy a agregarles la otra tarea borradores aquí está todos los alumnos hasta las 10 de la mañana y ahora sí asignar ahí está listo ahora voy a finalizar la grabación ahora aquí está lo que lo que